En primer lugar, acá al parecer se quiere saltar a la garrocha al Congreso de la República. El propio Ejecutivo envió un proyecto de ley para crear este servicio policial voluntario al Parlamento, reconociendo las competencias que tenemos aquí para crear este sistema. Ahora, como ven que esto no funciona, al parecer quieren sacarlo vía decreto. Se aprobó en la Comisión de Defensa, me parece. Se aprobó, pero todavía falta que pase al Pleno el Congreso. Entonces, ¿cuál es el apresuramiento? El tema es que en el Congreso seguramente el debate debe ser muy arduo, porque hay una serie de inconvenientes para crear este servicio voluntario. Primero, razones de fondo. Y segundo, también razones políticas. En las razones de fondo es que la policía en el Perú ha sido y debe seguir siendo un cuerpo profesional, de gente preparada para hacer ese trabajo policial. Lo ha sido desde que se fundó la República del Perú, cuando eran las milicias, luego fueron a la gendarmería, ahora son la policía y siempre han sido profesionales. Porque la naturaleza del trabajo, de la misión policial, es muy diferente a la de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son masivas, requieren grandes contingentes para enfrentar la posibilidad de una guerra externa, por ejemplo. Y todos formamos parte de la reserva. Usted y yo, todos somos reservistas. Y hay grupos de jóvenes que cada año son preparados y luego salen en calidad de licenciados y están listos para coger las armas. Eso es el sentido del servicio militar voluntario u obligatorio, como quiera ser. En la policía no. La policía es un cuerpo, si se quiere, menos masivo, que desempeñe una función muy profesional para la cual se preparan. Incluso para ser policía de escritorio. Los llamados especialistas son los civiles que realizan ese tipo de funciones, pero que también se preparan. Porque el policía de escritorio maneja información clasificada, información sensible. Y eso puede filtrarse, ¿no? Claro, información del narcotráfico podría filtrarse. Del terrorismo, de la lucha contra el crimen organizada. O en recursos humanos, por ejemplo. Ahí manejan nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, cónyuges, hijos de toda la Policía Nacional del Perú. Pero usted no debería prosperar. Por supuesto que no, porque hasta para manejar esa información se necesita preparación. Oiga, para redactar un parte policial tiene que ser una persona preparada, porque eso puede ser el inicio de un proceso judicial. Y si hace mal, entonces, ¿qué garantías nos da un joven que es preparado tres meses y además que va a estar nueve meses en el cargo y luego se va? Y sabe Dios a dónde se va. El policía de carrera, así sea de escritorio, allí lo vas a tener y dará cuenta de sus actos a lo largo de toda su permanencia en la policía y aún después. En cambio, el que es ave de paso, ¿qué sabemos de él? ¿A dónde se va con toda la información? ¿Habría motivos entonces para citar al ministro del Interior? Yo creo que hay razones para que no dé explicaciones de lo que se está haciendo. ¿Cómo es que tiene un proyecto de ley acá que va a ir al pleno y a la vez están sacando vía decreto lo mismo? Y para discutir la conveniencia o no del servicio policial voluntario. Si queremos más policías, preparemos más policías. Esa es la solución. Tanto policías de armas para que salgan a las calles, como también especialistas para que vayan a hacer las funciones burocráticas que siempre se requieren hacer. Pero no tratemos de remediar un cáncer, que es la carencia de policías, con un mejoral.